una rabieta de cristiano ronaldo le salvó la vida a un bebé en serbia si han escuchado muy bien para conocer ese peculiar caso hay que retroceder al año 2021 en marzo de ese año portugal enfrentó a serbia en las clasificatorias al mundial catar 2022 en la última jugada del partido cristiano ronaldo consiguió el gol que le daba el triunfo 2-3 a los lusos pero el grupo arbitral consideró que la pelota no ingresó y ese polémico encuentro terminó 2-2 el bicho notoriamente enojado por la injusta decisión de los jueces se quitó la cinta de capitán y la arrojó al terreno de juego del estadio raiko mitich resulta que george bukitsevich un bombero que estaba en la logística de ese juego rescató inmediatamente el brazalete del delantero portugués sin embargo esta acción no estaba relacionada con algún beneficio personal en realidad tenía un propósito exclusivamente solidario este hombre vio en esa banda de capitán la oportunidad de recoger los fondos que se requerían para devolverle la esperanza a gabrilo yurgevich un bebé de menos de un año que estaba sufriendo las consecuencias de una atrofia muscular espinal este bombero realmente se puso la 10 tras recoger la banda de capitán de cristiano ronaldo contactó a la cadena deportiva sport club para contar ese caso y para que le ayudaran a organizar la subasta de ese elemento deportivo ese medio de comunicación verificó la autenticidad del brazalete y automáticamente se asoció con limundo una compañía especializada en la venta de artículos al mejor posto mozart beth una empresa dedicada a los juegos de azar en serbia fue la que adquirió la cinta de capitán de cristiano ronaldo el recaudo oficial fue de 75 mil 150 dólares dinero que fue destinado inmediatamente al respaldo del tratamiento costoso y urgente que requería el pequeño gabrilo oigan este acontecimiento tuvo tanto impacto que el mismísimo se resiete tras enterarse del vuelco positivo que tuvo su pataleta envió a serbia una camiseta de la juventus con su firma para que fuese subastada esto permitió recaudar más fondos que ayudaron a consolidar el tratamiento de gabrilo yurjevic